de la condena de Sebastián Villa. El mundo de Boca está revolucionado. Sí, se retiró mal, llorando, porque creo que en alguna instancia... Y yo creo que los abogados te van haciendo la cabeza y te van diciendo quedate tranquilo, quedate tranquilo, quedate tranquilo. Pero te pueden mentir tanto, el abogado más o menos intuye, ¿no? Vos armás una estrategia y tenés que ver si te cree la fiscal que no creyó y qué determina el juez. Pero no tuvo que ver también con las ciertas licencias que tuvo él de poder salir a jugar, digo, porque la verdad que dentro de todo fue como, estuvo bastante mimado, no en todo el proceso. Siento que hubo mucha licencia. Pero todos. La verdad que Boca tiene un antecedente tremendo y un montón de clubes y la verdad que todos dicen, ay, mientras que dura el proceso, supuestamente ahora ya con condena, Boca había dicho que lo iba a separar. Porque hay una frase que queda muy bien y decís, che, ¿por qué yo voy a condenar? Claro, todos somos inocentes hasta que se puede lo contrario. ¿Y por qué yo voy a condenar a alguien que no lo condenó la justicia? La diferencia de Sebastián Villa es que es un personaje público, porque debe haber un montón de personas que siguen en su trabajo, no los apartan y no pasa nada hasta el momento que llegas a la condena. Los fundamentos no los sabemos, van a estar en 10 días. Cuando veamos los fundamentos vamos a tener claro qué es lo que tomó el juez y qué es lo que fundamenta a la fiscal para ponerlo con la carátula culpable. No importa que lo vayas a la justicia. Le arruinó la carrera. Y te cambia la vida. Para mí sí. Ya está el detalle de lo que es la condena, que es prohibición de droga y alcohol, un tratamiento psicosocial y además tiene una orden de restricción que deberá cumplir. Esto es parte de la condena que... Bueno, lo que tuvieron, la verdad, él y su abogado como estrategia, la verdad, un golpe bajo cuando filtraron también unos audios y videos de ella, diciendo o hablando con la madre. Eso fue la verdad. Eso fue muy duro. En una de las oportunidades que se presentó en el juicio estuvo con la madre, trató de mostrarse como un chico encantador, bueno y no sé qué historia. No sé qué hará de su vida, no sé qué determinación tomará Boca Juniors. Yo creo que esto es un punto final, por lo menos, a la carrera de él acá. Él es colombiano, en algún momento también dejó de estar la selección. El tema es que todo lo que es violencia de género o este tipo de casos donde ustedes tratan todos los días, donde hay menores y no hay situaciones, hay que mantener una línea firme. Porque yo veo que... Y el deporte debe dar ejemplo. Debe dar ejemplo. Y no esta cosa, viste, una cuestión emocional. Hoy lo condenan, todos en contra y dentro de un tiempo, che, la verdad que se olvidó, no era para tanto, viste, no se pudo probar. Porque hay una tendencia a alivianar todo. Pero por eso a mí me parece interesante lo de la campaña de Ni Una Menos. Digo que todos los clubes formen parte, pero también, digo, fue muy choqueante ayer tener esa imagen que estamos mostrando ahora, donde él está en el centro de esta fotografía que tiene que ver con, bueno, justo mañana es un aniversario. Exacto. Y todos los clubes tienen la obligación. Vos no podías porque esto es institucional. Ayer y hoy empieza una fecha de fútbol y todos tienen que posar con esto. Hay jugadores que no tienen ni idea que dice esa bandera, porque en todas las fechas hay algo, hay una campaña, viste. Sí, de hecho hay unos sonriendo. Sí, hay unos, pero mira, está en el centro. Y vos decís, qué emblemático esto, ¿no? Porque anoche en Sarandí, Boca tiene que acceder a esta foto con este hombre que menos de 24 horas después para la justicia es un violento. Igual es una vergüenza que no haya un protocolo de género serio en el fútbol argentino. Es que hay. Pero por eso digo, que no sea serio. Porque también yo entiendo esto que decís vos y es cierto de, bueno, que avance el proceso judicial hasta que no se demuestre lo contrario. Algunos te dicen, hay muchas falsas denuncias. Yo entiendo. Pero en este caso, por ejemplo, la justicia actuó rápido, fue avanzando y hubo días en los que, por ejemplo, él no se presentó porque estaba jugando y se les dio la prórroga de decir, bueno, estaban todos conectados por Zoom. Bueno, él va a declarar mañana porque está jugando, no sé. Pero Maite, ¿por qué es Boca? Entonces, en ciertos puntos son cómplices porque terminan... Porque es Boca. Si hubiera sido un club menor, no hubiera pasado eso. Claro, eso te quería preguntar, Paulo. ¿Crees que tiene que ver con que sea Boca? Y Riquelme. Y otra cosa que creo es, me parece que la maquinaria del fútbol es tan importante, es parte de nuestro ADN y en general, hombres y mujeres, les importa tanto el fútbol que no sé cuánto les importa esta condena a Villa. No, yo creo que importa. Él la venía pasando muy mal cuando jugaba de visitante. Yo creo que hay una mezcla de desaprobación a su conducta pero también hay una cuestión deportiva. Vamos a silbarlo. O vamos a cristal violento, violador. Porque tiene una segunda causa por violación, en el caso de Tamara, para tirarlo abajo, para hundirlo. Porque la verdad, yo pensaba, cuando lo veía en los tribunales, por supuesto que a mí no me mueve un pelo y si es un violento, y lamento que la condena sea leve y no tenga que cumplir con cárcel. Pero digo, el tipo cómo bancó un proceso tan complejo de ser un personaje público, de jugar en un club tan grande como es Boca Juniors, estar expuesto permanentemente, que haya un montón de mujeres que cuando salga a la cancha, aunque digan este nos puede dar un gol para nuestra institución, este es un tipo violento, bancarse eso de ir a declarar, después entrenar, después jugar, después concentrarse por la cabeza. ¿Cómo pensás que este tipo que anoche jugó, yo no sé cómo hizo, hoy tiene una condena encima tremenda. Otra persona se podría ver emocionalmente bloqueada, es decir, yo no juego más porque no piso una cancha.